Se prepara para ejecutar el primer penal. Pone la pelota en el punto penal. Momento dramático. Es muy importante abrir la serie y marcar el primer penal. Allí va, se adelanta, disparo, gol. Definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición. Payet se prepara para darle desde los 12 pasos. Allí va el remate, excelente el arquero. Tapó el arquero, otra vez el arquero. Magnífico, el número uno. Fundamental este penal. Si lo mete, aumenta la ventaja a dos goles. Viene el penal, remata el arco. Se quedó perplejo el arquero. Tiene que marcar sí o sí. Si no, se les viene la noche. Tiró el arquero. Otra vez el arquero, el arquero, el arquero. Magnífico, Diego Latorre. La figura de la cancha es el arquero. Allí va el penal. Gol. El arquero estuvo cerca, pero la pelota adentro. Francia está obligado a marcar para seguir con vida. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. Allí va obligado a marcar. El remate. Gol. Todavía sigue latiendo el corazón. Sigue vivo el equipo. Está todo dado para que pueda convertirse en héroe. Mañana puede ser la etapa de todos los diarios. A ver si se viste de héroe. Cara a cara ha quedado con el arquero. Convirtió y triunfo. Celebran, festejan, se ilusionan, se emocionan. Han ganado el partido. Este equipo supo mantener la calma, la serenidad y se quedó con la victoria en los penales. Fue un encuentro duro, trabado, demasiado parejo. Al final estuvieron más precisos que el rival desde los 12 pasos. Y se terminan llevando el triunfo. Llegó el tiempo de despedirnos. Vivimos una gran jornada de fútbol. Mi querido Diego La Torre. ¿Y quién les habla? Rodolfo de Paoli. Les desea muy buenas noches. Y muchas gracias. Gracias.